Disfruta de la televisión en HD solo por Cable Digital Le Valle. Te bonificamos el 100% de la instalación y el costo mensual del servicio de alta definición. 27 señales en HD, 86 señales digitales. La Copa América y todos los deportes en alta definición. Cable Digital Le Valle. Seguimos brindándote el mejor servicio. Consulta por promociones de TV, Internet y TV HD.